¡No! Escúchame, ayer lloré con Jaimito Oye, qué pena me dio Lloré, a Alencia lo trató Bueno, tiene su justificación Le mintió Pero igual, fue bien fuerte Sí, pero y la Noli, está preocupada Se repite la historia Exacto, el balcón y todo Mejor vamos a recordar Se repite yo por el cuarto y todo De verdad, vamos a recordar un poquito Lo que fue ayer, al fondo hay sitio Malo, malo, malo Las rivalidades entre los Gonzales Y los Montalbán Malini Empiezan a encender la temperatura En la exclusiva zona residencial De las nuevas lomas A pedido de Diego Montalbán Presidente de la Junta de Propietarios Peter consiguió Una de las empresas más prestigiosas del medio Su gerente se presentó ante la vecindad Buenas tardes vecinos nuevos lominos Permítanme presentarme por favor Mi nombre es Juelex Panduro Panduro Y soy natural de Juan Guerra, San Martín Cerquita de Tarapoto He realizado mis estudios en el Instituto Superior Tecnológico Aguelista Victoria del Campo Y juicio de Héroe de Cárdenas Carrillo de Tarapoto Más conocido por sus iniciales El IST, JVDC, JVDC, JVDC de Tarapoto ¿Le conocen por aquí? ¿Le conocen por allá? Bueno, y soy gerente general De la empresa de seguridad y vigilancia Privada y corporativa Panduros Drone Security Y estoy aquí para servirles a todos ustedes Ya vuelta El excelentísimo presidente de la Asociación de Propietarios de las Nuevas Lomas El chef Diego Montalbán Ha contratado a la empresa Panduros Drone Security Para que se encargue de vigilar A los invasores Usted ya sabe quién tiene que vigilar, ¿verdad? Garzón Uy Estimados vecinos Recuerden A las 3 de la tarde Haremos oír nuestras voces Los residentes de las Nuevas Lomas Salieron a las calles para manifestar su descontento A través de un cacerolazo Prepárense distinguidos vecinos Que haremos oír nuestras voces En 5, 4, 3, 2, 1 Los González se unieron a la causa Hasta que Richard Wilkinson Jr. les tradujo el mensaje de la vecindad ¿Qué es todo ese ruido? Parece un cacerolazo ¿Es un cacerolazo? ¡Vayan por sus ollas, por favor! ¡Vayan por sus ollas, por favor! ¡Oigan! ¿Ustedes saben por qué estamos protestando? ¡No lo sé! ¡Pero todos ustedes hacían robuña! Parece que nuestra lucha no es su lucha ¿Qué? ¿Qué? Ahí dice González, pero no sé qué significa lo demás A ver, criatura del señor, ¿qué dice ahí? Ok, mom, ahí dice, asquerosos González, ¡lárguense! ¿Qué? Entonces, este cacerolazo es contra nosotros ¿Por qué quieren que nos vayamos, mom? Porque somos González, hijito, y nos tienen envidia Qué bueno que yo soy un Winkinson Pueden hacer todas las protestas que quieran, pero de aquí nadie nos va a mover Es nuestro derecho y esta casa nos pertenece ¡Y la casa se respeta! Así es Y somos una familia unida y no nos vamos a rendir ante nada ni nadie ¡Tres horas por los González! ¡Jip! ¡Rá! ¡Jip! ¡Rá! ¡Jip y pipilín! ¡Rá! Jaimito tomó una importante decisión, bajó la escalera y fue en busca de su amor imposible. Es que deja la puerta abierta, que deja la puerta abierta, deja la puerta abierta, por favor, no te deja la puerta abierta, no te cierres, deja la puerta abierta. No te pierdas, no te pierdas. Sí, mierda. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. No te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. El menor de los González se llenó de valor y buscó a Alessio. ¿Qué fue eso? ¡Alicia! ¿Qué haces aquí? ¡Fuguémonos juntos! Aunque no estaba muy enterado de cómo sucedieron las cosas entre las familias de Romeo y Julieta, intentó sacar su lado romántico. Perdóname, pero necesitaba verte. O sea que no solo eres un misio mentiroso, sino que además estás loco de remate. No, calma, Ale. ¿Ale? Sí, yo sé cómo puede verse esto. Sí, qué locura, el flaco se rayó. Encima me presento ante ti todo mojado. Pero, si te pones a analizar la situación, fugarnos es la única salida que tenemos. ¿Salida? Tú y yo no tenemos absolutamente nada. No, no, no. Nuestras familias se odian. Así como la de los Pontesco y los Mapuleto. ¿Quién es? Eso pues, los chicos de Romeo y Julieta. Montesco y Capuleto, ignorante. Oye, oye, yo no soy ignorante, ¿eh? Solamente me confundí. Porque yo leo, no mucho, pero leo. Sí, la señora Francesca me regaló varios libros. Nunca los termino, pero sí los comienzos. ¿Y a mí qué me importa lo que les fuera de aquí? Ya, escúchame. Nosotros, nosotros somos como los chiquillos de esa historia, ¿sí? Ellos no podían quererse libremente porque, porque su familia se odiaban. Estaban en medio de un fuego cruzado. Igual que tú y yo. ¿Quieres que llame a la policía? Eres un psicópata mentiroso. No existe tú y yo. Pensé que eras un gerente y te estaba utilizando. Ni siquiera me gustas. Lo único que siempre me provocaste fue asco. Luego de recibir las duras palabras de Alesia, el joven no tomó las precauciones del caso. ¿Escuchaste? Debe ser una gata en celo. ¡Ay, qué cosas dicen! Jaimito regresó a casa. Pepe, Tito, Coqui y Don Gilberto se quedaron sorprendidos. Me electrocuté con el portón eléctrico de los Maldini. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pavo! ¡Te salgo un mito! ¿Qué? Vamos. ¿Por qué abrí a hacer electrocutarte, Jaimito? Te has podido morir hoy, Asunzo. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien, estoy bien, sí. Sí, me siento peor que una cucaracha, pero sí estoy bien. Uy, uy, uy. Eso me huele a la del frente, ¿ah? Alesia no quería hablar conmigo y yo sí quería decirle algo importante, pero después me caí a la piscina y luego me metí por la ventana de su cuarto. No quiero oír más. Perdóname, sobrino, pero le doy toda la razón a Diego Montalbán. Si un sujeto se mete al cuarto de mi hija, yo también lo electrocuto. No, 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 fue Montalbán, fue, fue. Ya, fue. Alesia. Alesia me habló cosas tan horribles y humillantes que salí shockeado de su casa y al agarrar el portón me electrocuté. Claro, pues, ¿por qué estabas mojado? Mojado y sintiéndome tan poca cosa. Sí. Bueno, pero esa escena cuando se junta y que le dice a su hermano, a Joel, de que tenía razón y que se abrazaba y llora, yo también lloré. Es que... O sea, yo lloré aquí un montón, creo, ¿no? Estoy sensible. Estoy sensible. Pero qué motivo, en verdad, ¿no? Porque ahí yo creo que todas las personas, al igual que nosotros, empezaron a recordar todo lo que también había pasado con él en su momento. Obvio, por eso. Y él va y el acharito miraba a sus dos hijos abrazándose y lloraba también. Oye, pero el acharito sacó las garras, ¿no? Por su hijo. ¡Vá! 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 ¡Vá!